¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Chelsea y este es mi canal de YouTube. Si notan que la calidad no es la misma, es que estoy en el teléfono porque hoy voy a hacer mi primer vlog. Y bueno, no tengo una cámara de vlog todavía, se lo voy a hacer en el teléfono. Bueno, hoy voy a estar yendo al concierto de Eros Ramazotti, no sé si lo conocen, porque él es como del tiempo de antes. Ya me puse las uñas, cortesía de mi querida hermana. ¡Yay! Y bueno, ahora me voy a hacer el maquillaje mientras les voy a ir contando cómo fue todo el proceso. Bueno, yo estoy aquí en la silla para maquillarme porque el concierto empieza a las 8, pero yo voy a ir a las 6 porque le tengo una sorpresa a Joel, que no se lo puedo decir ahora porque si él ve el video, la vas a ver. Pero le tengo una sorpresa a Joel que después les voy a explicar con más calma a ustedes. Bueno, como al parecer en el día de ayer del concierto no me supe explicar bien y yo les decía así la sorpresa. Después les digo lo que nunca se les llegué a decir. Les estoy dejando este video para que sepan en qué consistía la sorpresa que le tenía a Joel, que es mi novio. La sorpresa era que obviamente lo iba a llevar al concierto de los Ramazote, que eso él lo sabía, pero lo que él no sabía era que después del concierto lo iba a conocer en persona. Y bueno, vamos a salir de aquí como a las 6. Como se me acabó el primer, voy a estar me echando el moisturizer de Kylie porque ella dice que lo puedes usar de primer. Entonces vamos a ver si es verdad. Me voy a hacer un maquillaje normal porque... Sencillo. Tiene que ser sencillo pero a la misma vez que empate. Entonces vamos allá. Bueno, yo sé que este es un ángulo raro, pero yo les voy a ir contando cómo fue lo que pasó. A mi queridísimo novio le encantan... Eros Ramazote. En realidad yo conocí... Yo conocía canciones de Eros Ramazote, pero ni sabía que Eros Ramazote. Entonces, como a él le gustaba y me dedico a algunas cancioncillas de él, pues me empezó a gustar. Un momento, yo necesito mi lazo. Estaba mejor así con el lazo. Y entonces, como les iba diciendo, de ahí fue que yo conocí a Eros Ramazote. Entonces, yo le decía, ay, deberíamos ir a conciertos, no sé yo, porque a mí me gustan ir a los conciertos. No ayuda tanto, pero es divertido. Y él me decía, no, el único concierto que yo iría en mi vida, a no ser que sea gratis, es Eros Ramazote. Y yo, yo soy de esas personas que piensa los regalos, como con un año de antelación. Y entonces, un día, me entero que Eros Ramazote saca un disco nuevo y que va a ser un tour. Obviamente, enseguida fui y compré las entradas. No son ellos VIP porque no se mio nadie todavía. Bueno, están bastante cerca. Entonces, yo se los di al día de su cumpleaños y adivinen lo que pasó, porque ustedes saben que si a mí no me pasa algo, no puedo ser yo. Bueno, les cuento que lo que me pasó fue... Estoy viendo con qué paleta me voy a maquillar. Bueno, como les estaba diciendo. De momento, cuando él ya fue a todos los países de Europa, sale con el cuentecito de que se tiene que operar la garganta. Y que tuvo que cancelar los días del tour de América. Me dieron 15 ataques. 15. Y yo quería cancelar los tickets, pero dije, bueno, él seguramente va a poner días nuevos. Entonces, ya quedó comprado, vamos a esperar a ver qué pasa. Y bueno, asimismo fue, dio unos nuevos tickets para este año. No dio nuevos tickets, sino que sacó unos nuevos fechos. Y bueno, estamos hoy aquí arreglándonos para ir al concierto. Y bueno. Todo muy emocionante. Me sé varias canciones, menos mal. Porque... Si he cantado, cuida una mala fea y no voy a dar... Mi pequeño espejo. Me tengo que pegarme. Ya me hice las cejas con buen notar. Yo no sé ni qué maquillaje me voy a hacer. Es que no sé, con gris que pega. Yo no les voy a dar un tutorial. Solamente quería hablar con ustedes un momentico. Para contarles, porque no les había dicho. Entonces, estoy muy, muy emocionada. De verdad. Muy emocionada. Y estoy nerviosa también, a la misma vez. Pero bueno. Cuando terminen de hacerme el maquillaje. Se los voy a enseñar para que vean cómo quedó. Me voy a decir, ya les dije. Algo medio rojizo. Porque no sé. Me voy a vestir de... Me voy a vestir de gris. Me voy a vestir de azul. No pega para nada. Pero no importa. Así no se puede. Yo en medio de... Estarme haciendo maquillaje. Mi mamá me trae... Tostones rellenos. De atún. Me voy a poder terminar porque necesito comérmelo. Esta es la ropa con la que voy a ir. Tiene los hombros así. Se ve un poco extraña. Y ahí atrás hay un poco de reguero. Pero bueno. Pero es así con un lacito de lo más lindo. Que me lo voy a arreglar ahora. Y... El maquillaje se los voy a enseñar. Este es el maquillaje. Las paletas que usé fueron las de Kylie. La que hice hace poquito. Y una de Huda Beauty. Quedó así. Y en los labios tengo puesto este pintalabios de Kylie. Con Balmain. Igual que el lip liner. Entonces cuando nos vayamos. Les sigo firmando. Estamos aquí esperando a que salga Eritus. Este es nuestro asiento. Ahí está el stage. Yo creo que estamos bastante cerca. Pero no sé. Hay que esperar a alguien salga. ¿Todo bien? Y poco. Te amo. Yo quiero estar todavía aquí. Trabaletar sobre el foco. No puede haber. ¿Dónde la encontrar aquí? ¿Dónde la encontrar aquí? No quiero tener... Oye, mira cómo nos pitan Pero bueno, ya estamos de camino a la casa ¿Cómo lo pasaste? Él no demuestra mucho sus emociones Pero lo ha pasado bien, no se preocupen Bueno Yo creo que hasta aquí llegó el video de hoy Porque no tengo más nada que decir Todo súper bien Cuando lo conocimos Es una persona muy humilde Y cantó con nosotros Y todo ahí Es una súper buena persona Y cantó con nosotros Y se está con nosotros ¿Ven lo que yo les digo? ¿Ven lo que yo les digo? Estas son las cosas que nos pasan a nosotros Se acaban de enredar con la goma Ahora yo tengo miedo Porque estoy en un barrio no muy bueno ¿Y si es una trampa? ¿Qué es eso? Tengo un poco de miedo a la verdad Pero bueno Esperemos que todo esté bien ¿Qué era? Un alambre ¿Un alambre? Seguro fue una trampa Pero no nos cogieron Bye Bueno Entonces como les iba diciendo Me encantó conocerlo Ahora soy más fan De verdad Les recomiendo Que si a ustedes les gusta A los ramas A ti Vayan a verlo Porque el concierto fue Yo había canciones que no me sabía Porque como les dije Yo empecé ahora A quien me gustó Bueno hace unos años Había canciones que yo Ni me sabía Pero Aún así Yo Con tremenda Cosadera Entonces Recuerden siempre Que sus sueños Se pueden cumplir Si mantienen la mente positiva Y nadie lo paga de su nombre Porque miren lo que yo logré Así que Mente positiva Y que nadie lo paga de su nombre Bye